Bueno, se conforma con mucha gente, no podríamos nombrar a todos. Lo que sí te puedo contar es que, bueno, esto arrancó en mayo del 2019 en formato de taller. Convocamos, es una iniciativa de Takurú. En ese momento convocamos a Ale Brichiller, que es un director de Murga ya de vasta experiencia, vive en San Jerónimo Norte, vino a trabajar con nosotros y bueno, acaba tomando un poco de forma de Murga. Bien, vemos que detrás de todo esto también hay un maquillaje, hay una producción importante que seguramente en cada detalle está cada uno de ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, es un poco la forma que tiene la Murga tradicional uruguaya, ¿no es cierto? Entonces nosotros tratamos de llevarlo también al escenario. Obviamente cada uno trabajó en su vestuario. El maquillaje no somos todos hábiles para maquillar, no se lo crean. Hay dos o tres personas que tienen su habilidad, entonces nos estamos maquillando también como para tener el formato tradicional que tiene la Murga uruguaya y traerlo al escenario de San Jerónimo. Bien. Seba, ¿hay algún eje temático para el desarrollo de lo que van a presentar en el día de hoy? Generalmente los espectáculos tradicionales de Murga sí tienen un eje temático que transita por lo general por todo lo sucedido durante el año y demás. En este caso nosotros, como es el primer año y era un formato taller, no llegábamos a escribir las letras de todo lo que se nos estaba ocurriendo, entonces tomamos canciones tradicionales de Murga para conformar el espectáculo. Sí, al final hay una, la despedida, lo que es la despedida de la Murga, sí es una letra compuesta por uno de los integrantes de la Murga, la música también compuesta por gente de la Murga, así que también estamos muy orgullosos por eso porque podemos mostrar un producto que si bien no es el 100% un producto propio, tiene un alto porcentaje de trabajo, digamos, en lo que es la letra y la música también. Seguro, una propuesta que piensan sostener, abierta, que por ahí se puedan integrar otras personas. Sí, 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 a eso quería agregar muy importante tu pregunta porque queremos abrir la invitación a partir del lunes 9 ahora ya, no es el lunes que viene, el otro lunes 9 de marzo, perdón, está abierta la convocatoria para quien quiera y se anime a participar y que tenga cualquier inquietud, no hace falta saber cantar mucho, te tiene que gustar cantar, te tiene que gustar maquillar, tenés puesta en escena, tenés actuación, abarca un montón de género, teatro. Pasa por todos lados ahora. Pasa por todos lados, así que está abierta la propuesta a partir del lunes 9 de marzo en el Cine Teatro Río Davia a las 20.30 horas. Y una cuestión muy importante, si venís la vas a pasar muy bien, te vas a cagar de risa todos los usuarios, así que... Exacto, hay que venderlo. Aprovechalo, vengan, disfruten. Exactamente, bueno chicos, muchas gracias y seguramente esto va a dar el puntapié para que ustedes puedan presentarse, presentar lo que están haciendo en otros espacios y bueno, durante todo el año, ¿no? Sí, obviamente, esperamos que sí y obviamente el año que viene creemos que vamos a tener un espectáculo 100% San Carlin. Bien. Vamos a trabajar.